Así se le canta a mi tierra He querido dejarle un recuerdo A un camón de mi pueblo querido A mi gente que tanto los quiero La verdad todos son mis amigos Y un saludo que nace del alma A mis padres, mi esposa y mis hijos Pueblo dulce de mi cuarenta De cañales, trapiches y haciendas Noche y día quisiera contar Los recuerdos de aquellas molientas Costumbres que no cambiarán Aunque pasen mil años nos quedan Pokémon te me llena de orgullo Y defiendo a mi pueblo donde quiera Si la vida tuviera que dar Por mi gente con gusto lo hiciera No me rajo y les puedo probar Que Ocamonte es la tierra más bella Lo dulce de mi cuarenta De cañales, trapiches y haciendas Noche y día quisiera contar Los recuerdos de aquellas molientas Costumbres que no cambiarán Aunque pasen mil años nos quedan ¡Ocuáles fáb żyres! No he nunca enãy bella Noche y da ella Muchas gracias Que cho aprofuna Que la interpretación Conocer 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 Gracias.